MANTÉNGANSE EN ALERTA La palabra de Dios nos advierte, nos hace reflexionar y aceptar la realidad. No es que estemos buscando al maligno en todas las cosas, es que Él está presente en todo momento, tratando de sumar más almas a su perdición. Él obra en secreto, en la oscuridad, en lo más oculto, usa toda su astucia en contra de los que creen en Dios. Ellos son su principal objetivo. Los que siguen en el mundo ya le pertenecen. Él está en búsqueda de los que siguen a Cristo. No es para tener miedo, porque sabemos que ya Cristo lo venció con su preciosísima sangre. Solo es para que estemos conscientes de esa realidad, y no desmayemos, porque Él no descansa, ni mucho menos se cansa de acecharnos. Él se opondrá a todo lo que fortalezca a Cristo, porque eso lo debilita a Él. Él tiene legiones de ángeles malvados que están al acecho para hacernos caer, para sumarnos a su equipo. No es una exageración, no es buscar fantasma donde no los hay, es simplemente ser realistas y sensatos. La Biblia hace énfasis en su exclamación, que hay que prestarle mucha atención. ¡Ay de la tierra y del mar! Debemos colocarnos la armadura, estar atentos, mantenernos en alerta, y estar preparados para resistir todos los ataques de Satanás. Él no desestima situación o circunstancia, ataca siempre y cuando ve sus planes frustrados, cambia de estrategias y arremete de nuevo, porque su misión es engañar y deslumbrar con el pecado. Sin embargo, por gracia de Dios, no estamos solos en este combate, en esta batalla. Dios mandó a su Hijo con una tarea específica y concreta. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Jesús nos contesta. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Juan, capítulo 10, versículo 10. Aceptar la existencia del enemigo, del ladrón que fue arrojado a la tierra y ha descendido con furor, nos hace conscientes que estamos en un permanente combate espiritual, porque la guerra ya fue ganada a precio de sangre y nos hace entender que en esos combates que libramos a diario, por no caer, por no pecar, Jesús está a nuestro lado, sosteniéndonos y ayudándonos. Pero también nos hace comprender que aún si caemos en las garras del enemigo, Cristo está a la espera que nos arrepintamos para darnos una nueva oportunidad de mantenernos a su lado. Él ha venido a destruir las obras del enemigo y el arrepentimiento real y sincero nos devuelve la gracia de estar del lado del equipo ganador, del equipo vencedor, de pertenecer al equipo de Jesús, nuestro Redentor. ¿Te mantienes alerta? ¿Reconoces las tácticas del enemigo? ¿Te arrepientes cuando has fallado? ¿A cuál equipo perteneces? Reflexiona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!